y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí a una nueva reseña esta vez archiver fire obviamente habíamos anunciado este proyecto en un vídeo informativo por ahí por parte de la sección igual pueden ir a chequearlo aquí al costado o buscarlo en el canal como tal bueno este proyecto se venía anticipando desde hace algunos meses atrás y por supuesto también se lanzó hace algunas semanas atrás lo que pasa es que no lo reseñaba porque voy a ser honesto estaba un poquito malito estaba un poquito malito que tenía una fiebre cojonuda por una semana que luego después tenía tos que luego después tenía un dolor estomacal que luego después hombre yo dije ya para cuando para arriba pero que el canal todavía sigue para más tenemos un nuevo proyecto de acá el fire nada más que decir que es de esto de lo que vamos a hablar en el canal así que no os despegue y quédate aquí vamos a llamarle algunos pensarían obviamente que este proyecto tendría una innovación algo nuevo por aportar por parte del sonido de arque fires por parte de la banda en sí pero por el contrario este seguimiento de largas estación que tiene de nombre hui suena como otro álbum más de arcade fire con toda esa seriedad con las pistas sonicas arrolladoras que conlleva la banda conjunt económicos y una distancia irónica que han sido suplantados más por un regreso a grandiosas suites de varias partes y una dolorosa sinceridad cosa curiosa también hay canciones que bien podrían haber aparecido pareciera así en su proyecto de ever team now porque calzaría muy bien en verdad esto me lo di cuenta al escuchar alguna que otra y es solamente lo que indica que la banda 20 años después de su carrera están en esa transición a esa fase de nostalgia las melodías y los arreglos aquí son excelentes como también predecibles la banda recupera su sonido clásico en canciones como de lightning 1 y 2 con una reconfortante mezcla familiar que te recuerda algo así como la banda youtube de cielos abiertos y vierte ese emocionalismo del corazón pero a veces especialmente hacia el comienzo del álbum este proyecto adopta un enfoque más tentativo eso podría atribuirse en parte a su concepción durante la pandemia que obligó a win buckler y reggie chasen comenzar a trabajar en canciones por su cuenta antes de que la banda completa pudiera reunirse en persona estuvo en tiempo de pandemia ya lo dije esto lo demuestra en sus grabaciones porque podemos ver lo que hay un poquito menos de instrumentación hay menos flauta y coroes sustantes y claro en lugar de eso hay más susurros más delicadas líneas de piano se nota un poco el cambio o el impacto que tuvo la pandemia por lo menos en la grabación de este proyecto este enfoque que le da un toque más íntimo es una bendición cuando archive fire se compromete por completo con esto especialmente la canción principal que en su mayoría tiene un toque acústico pero hay un par de canciones con arreglo más elaborado que parecen carecer de ese entusiasmo adicional que sólo puede proporcionar un gran conjunto tocando al mismo tiempo canciones como age of anxiety to rabbit hole entreteje elementos de baile electrónico al estilo de canciones que podrías ver en el proyecto 2013 de ellos de nombre reflector pero a pesar de una melodía de llamada y respuesta construidas por expertos suena un poquito tibia suena un poquito delgada en comparación con los surcos desean tal vez a darse cuenta de que el mundo los prefiere como profeta en lugar de satiris satirizar esto voclo regresa a los temas sociales de peso que abordó en álbumes como de subos como reflector ya lo dijimos pero volviendo al mismo tema del inicio no hay nada nuevo que decir sobre dichos temas lamenta el efecto adormecedor de la televisión y un tema que aborda sobre pequeñas píldoras blancas e intenta fusionar referencias mitológicas pseudo profundas con excavaciones en la vida moderna lo refleja incluso en una frase que dice nacido en el abismo nuevo teléfono quién es este o qué es esto es una línea que podría a lo mejor ya lo dije haber beneficiado al proyecto pasado everything now de esta banda buckler siempre ha cantado sobre la desilusión la ansiedad pero con una exuberancia y una catarsis profundamente sentidas aquí en we suena un poquito fatigado puede ser que habiendo llegado ya una mediana edad o uno de los temas principales de la suite de cuatro partes en of the empire esté más interesado en bookler en ser un esposo y padre que en ser una voz de generaciones futuras cuando bookler y chasarner cantan sobre su familia a los resultados son más conmovedores bookler ofrece los lugares comunes de la charla de ánimo de la canción un condición o lo uno lo que al kit más guiando alegremente con esa alegría genuina y aunque el aturdido pero elegante en of the empire aparentemente trata sobre lo que bookler ve como el colapso inminente de un estados unidos no es hasta que dice lo que más teme perder en frases como a paul losing you pero hay tú que el enorme llama sentido dramático de la canción comienza a sentirse más realista lo siguen repitiendo también diciendo quiero recuperarme quiero liberarme quieres salir de este viaje conmigo entona suavemente con una voz más temblorosa en la última canción que es la canción principal we ofreciendo ya un resumen desarmadamente desprevenido de donde parece estar su cabeza en estos días a ver para ser uno de los últimos y definitorios proyectos en la cual bookler deja la banda de arcade fire a ver no sé si llamarlo un proyecto para los fans o no hay algunas canciones interesantes y otras que me fatiga un poco esto en el ámbito de opinión personal como ya lo dije es otro proyecto de arcade fire tiene el mismo sonido de lo que ha venido haciendo en su discografía pasada y ya ya nada más que decir y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto suscribirse al canal darle clic a la campanita para apoyar todo lo que es calidad musical y nada más decir que nos vamos a estar viendo en un próximo próximo vídeo